Hola, soy SolRac. En esta ocasión les voy a contar una anécdota, la verdad no es algo de lo que yo me siento orgulloso, pero es algo que quiero compartirles. Esta es la historia de cómo le robé la novia a mi mejor amigo. Mejor amigo es un poco dramático, éramos conocidos, éramos amigos, pero no éramos tan amigos. Igual estuvo muy mal lo que hice y el karma me lo pagó muy feo porque uno de mis mejores amigos sí se metió con una tipa con la que salía, no éramos novios, una historia un poco complicada. Esto fue hace mucho tiempo, era una noche fría, de esas noches que hay mucho, mucho viento. Yo iba caminando, llegué al lugar y la vi. Es de esas veces que miras a una persona y hay una conexión instantánea con ella. El lugar estaba lleno, ella estaba sentada sobre las piernas de mi mejor amigo, bueno, de mi amigo. Yo entrando estaba comiendo tacos así, gorreando, todo goloso, todo gordo como siempre, cuando de pronto la volteé a ver y en ese mismo momento ella volteó a verme a mí. Entonces nos quedamos viendo como un minuto entero sin movernos hasta que mi amigo le dijo, hey morra, y ella volteó a verlo. Y ya pues yo me di cuenta que estaba mal porque era la novia de mi amigo, entonces yo seguí comiendo. Típica noche de viernes que estás con tus amigos, está muy frío, está muy helado, estás haciendo una fogata, todos están contando historias, están tomando, como tú eres un ñoño, estás tomando daroninos. Y ya no estás como que platicando y todo, y de pronto estos güeyes empiezan a pelear. Y no una pelea cualquiera, empiezan a discutir, empiezan a gritarse, a metarse en la madre, el vato se va y la morra se queda ahí llorando. Yo no me quería meter porque sabía que si me metía me iba a meter con ella, entonces dije, no es mi problema, no sé qué está pasando, no sé por qué están peleando. Yo seguía lo mío, la carne asada estaba muy buena, me comí como 7 tacos, ya no podía con la vida, estaba todo muerto. Decidí irme a mi casa. Llegando a mi casa me doy cuenta que esta vieja me manda una solicitud en Facebook. Casualmente la acepté, no soy mamón, ¿por qué no? Porque yo le dije, oye, ¿qué pedo? ¿por qué se estaban peleando? Entonces ella me explica que el vato quería ir a una fiesta porque iba a estar una morra que era su amiga y que la novia le sentía celos porque sentía que al vato le gustaba. Y yo, ah, pues, qué culero, qué culero. Oye, ¿qué onda? ¿qué vas a hacer hoy? Y la morra no nada, ¿salimos o qué? Y yo, ¿está bien? Entonces fui por ella y fuimos a comer. El problema es que al momento de llegar al restaurante ella me dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de ver que hay amigos de mi novio, mejor vamos a otra parte. Y yo le dije, ¿a dónde quieres ir? Entonces ella me menciona que quiere ir a mi casa porque quiere conocer a mi tortuga, Waffle. Yo en ese momento estaba muy seguro que pura verga había visto a alguien adentro del lugar porque íbamos llegando, ni de pedo reconoció a los carros porque el estacionamiento está atrás del lugar, no habíamos entrado al estacionamiento todavía, pero ella vio a y luego me dijo muy directamente que quería ir a mi casa. Entonces yo estaba muy consciente de lo que eso significaba, muy consciente. ¿Cómo rechazas esa propuesta? Había una atracción física muy grande de ambos. Yo sabía que nadie iba a saber en el mundo, ahora ya lo saben todos, pero en ese momento yo estaba muy seguro que nadie iba a saber nunca. Llegamos a mi casa y pasó lo que tenía que pasar, tampoco me voy a poner tan asquerosos los detalles, pero la moraleja de la historia es que te des cuenta cómo son las mujeres. Cuando la dejé en su casa, ella naturalmente me envió un mensaje diciendo que nadie se podía enterar, yo le dije, está bien, nadie se va a enterar, no hay pedo. Y ese mismo día, dos horas después, miro que publica una foto con el vato, o sea, mi amigo, que cumplían ocho meses de novios y que el vato la amaba, que ella lo amaba, que eran el uno para el otro, cuando yo estaba seguro, junto con todos los amigos del vato, que se pelearon bien culero el día anterior, que se gritaron de lo que se iban a morir y que la morra se metió conmigo un día después, o dos horas después, ya estaba otra vez con su novio amándolo. Dije, wey, o sea, ¿qué tipo de persona le hace esto? ¿Y qué tipo de persona soy yo para hacerle esto a un amigo? Nunca tuve el valor de decirlo, porque aparte que sabía que no me iba a creer, estaba muy seguro que el vato le iba a perdonar a ella, pero a mí no. Continuaron los días, continuaron las semanas, la morra se separó de él, después de la morra le dijo al vato como por vida que se había metido conmigo, a mi amigo le valió tres kilos de verga, el vato nunca se enojó conmigo, la verdad yo se me hubiera enojado conmigo si yo hubiera sido él, y fue cuando me di cuenta que las relaciones son muy frágiles, no solamente las relaciones amorosas, es difícil definir un amigo, porque si te pones a razonar, ¿qué es un amigo? Un amigo es una alianza, pero ¿una alianza para qué? Siempre he pensado que todos los grupos tienen un fin, un objetivo, y al momento en el que ese grupo cumple ese objetivo, el grupo tiende a desaparecer, y de hecho es algo muy científico, si tú buscas todo el ciclo de vida de los grupos, independientemente de qué tipo de grupo sea, todos tienen un fin, y el fin siempre ocurre después de cumplir el objetivo de por qué el grupo se formó, entonces esto me hizo recapacitar mucho sobre qué exactamente es lo que llamamos amigo, ¿realmente tú tienes algún amigo? ponte a pensar, yo creo que un amigo es una persona que hace cosas desinteresadas, pero es muy diferente ayudar de una manera desinteresada pensando que en algún futuro ese güey te va a ayudar a ti, lo cual hace que tu ayuda no sea desinteresada porque tú estás buscando un beneficio a largo plazo, o incluso hay mucha gente que busca beneficios a corto plazo con amistades, por ejemplo, ir a fiestas, ir a tomar, incluso desahogarse, pero realmente no vas a meter en las manos el juego por la otra persona si no te conviene, o si no tienes algo que ganar, ahorita todo es intercambiable, ahorita es muy fácil abrir una cuenta, cotorrar a alguien, invitarlo a una peda, y son amigos, platicarle cualquier estupidez, compartir memes, son amigos, compartir viejas, son amigos, digarse morras en un atro juntos, son amigos, jugar jueguitos, son amigos, para finalizar, más que nada la moraleja de este video, si no es mutuo, no es amor, puede que tú seas enamorado de ella, pues si ella no está enamorado de ti, por más fuerza que tú la ames, jamás se va a convertir en amor, y eso es algo que he aprendido también de maneras muy tristes, la verdad soy horrible haciendo vlogs, pero si a la verga no tengo nada que hacer, mi cuba se murió, si a esta la verga, este es mi arma, ayúdame a ponerle nombre, y espero algún día mejorar en vlogs, este canal pegue, mi canal principal pegue, y sea feliz, y pues, bye.